Me he dado cuenta mi señor que yo sin ti ya no soy nada Que si me alejo de tu lado soy la flora marchitada Ayúdame oh mi señor que yo sin ti ya no soy nada Soy como una flor, la flora marchitada Si tu no me cuidas señor yo no soy nada Soy como una flor, la flora marchitada Si tu no me cuidas señor yo no soy nada He comprendido mi señor que yo sin ti ya no soy nada Ayúdame, dame tu luz, quiero comer yo tu palabra Que no me veas superior a mis hermanos mi señor Quiero agregarme a tu manada Soy como una flor, la flora marchitada Si tu no me cuidas señor yo no soy nada Soy como una flor, la flora marchitada Si tu no me cuidas señor yo no soy nada Soy como una flor, la flora marchitada Soy como una flor, la flora marchitada Si tu no me cuidas señor yo no soy nada Soy como una flor, la flora marchitada Si tu no me cuidas señor yo no soy nada ¡Gracias!